Como esta gente de youtube, tengo que ir con un nuevo video para el canal Esta vez con Anelix incursionando guerra Si Tengo que tener ratones Ah, explosión nuclear No me ganas ni mas ni menos No me ganas, no me matar No me ganas ni con una bomba nuclear Es solo una pelea de Star Wars No, no, no Un gelado Ah Un gelado 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 rata entonces ratas mi gato de una explosión nuclear adios ratas y de repente las dos veas en los puré de ser un pozo de mi gato es cavando es que es me escapar de esa mina con una a se trae el gato con una piedra me salió el gato vamos gato se desapareció el gato saco toco gato me saco toco gato no gato no rata no gato voy a petar todo esto voy a reventar todo este mundo y yo te voy a alimentar a ti no voy porque no quiero explotar rata no me ganarás una rata toma a por él no hay más ratas anda gato anda por ahí matándolos me voy a dejar bien quietos la batalla final vengan las ratas no hay ratón soy skywalker me reviento de un golpe no más tengo super fuerza no velada de star wars ese rata me mató no más rata ahí está ahora quien es el que manda es yo quien es el que manda ahora es yo ahí va mi gato se quedan quietos los tres los tres se van a hacer puré adiós no no rata no 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 Un ratón Ahí te va un San Pedro Así se gana Así se gana como un poco Tú apunte a ganar